Con el objetivo de facilitar y acercar el derecho a la salud de los tulueños, el Hospital Rubén Cruz Vélez realizará una nueva brigada que beneficiará a madres gestantes, niños, adolescentes y adultos mayores en el corregimiento de Alta Flor. El día 11 de octubre estaremos en la vereda de Alta Flor, realizando nuestra jornada de salud, donde tendremos los servicios de consulta médica general y todos los programas de promoción y mantenimiento de la salud, como es primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, planificación, adultez, vejez, toma de laboratorios, toma de citología cervicauterina y consulta médica general, odontología y higiene oral. En lo que va del año, el Hospital Rubén Cruz Vélez ha realizado alrededor de 142 brigadas en beneficio de la ciudadanía. Estas EPS subsidiadas son las beneficiarias. Esta brigada va dirigida a los usuarios afiliados a la EPS EMSANAR, Nueva EPS y ASME Salud, en el horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde.